Hasta luego. Hasta luego, hija. Inocencia. Que sigas mejor. Gracias. Adiós, hija. Hasta luego. Sí. ¿Viste? ¿Viste lo amable que ha sido contigo? Ajá. Bueno, pasa como los muertos, doña Puri. Que por muy diablos que fueran, en los funerales, se los santifican. Pero inocencia. Niña, ¿cómo hablas así? Mira, tú no debes estar hablando en esa forma de las cosas sagradas, ¿sabes? Inocencia, tú tienes que ponerte a bien con Dios. Liliana, la verdad que lamento mucho lo sucedido. Estoy apenas lo hice. Bueno, Cristina, no tienes por qué preocuparte. Pero, por favor, ¿cómo no voy a preocuparme? Todos los gastos que hiciste, la preparación de la fiesta, el festejo, el bufet. En fin, todos esos gastos y que lo hayas suspendido por culpa mía. Bueno, estaba justificado por todo lo que pasó. Pero, afortunadamente, lo de tu niña no fue nada grave, ¿no? Bueno, la verdad que esas enfermedades de la garganta son muy aparatosas. La una fiel es muy alta. La niña tenía convulsión y yo, la verdad, estaba como loca. Sí, claro. Comprendo, Cristina, comprendo. Bueno, me imagino que... ...tendremos que fijar otra fecha, ¿verdad? Bueno, Cristina, creo que eso debes hablarlo con Adán. Bueno, y ahora vas a tener que disculparme, pero... ...si no me voy temprano, voy a llegar tarde al gimnasio. Así que... Perdón. Así que, Chayito, Cristina, te dejamos al frente de este, ¿no? Estamos bien. No, 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 no. Sí, yo he llamado varias veces ya. Cristina, me parece mentira que estés aquí. En estos momentos yo... ...te imaginaba ya muy lejos. Voy a decirle a otro hombre, no, no te vayas, por favor. Mira, Luis Alfeo, yo creo que nosotros no tenemos nada que hablar. ...tan sencillo como eso, ¿no? Sí, yo sé que... ...tiene un sentido. Yo me imagino que no tiene sentido, pero... ...pero yo quería que supiera, Cristina, lo mucho que sufrí. ...el tormento que ha sido para mí imaginarme de todo lo que estaba pasando. ...tú vestida de novia llegando a la iglesia, estando en el altar, uniéndote definitivamente para toda tu vida a otro hombre. Pensaba que... ...pensaba que mientras... ...me imaginaba que todo eso estaba ocurriendo, pues... ...no estaba pasando realmente. Cristina... ...es como... ...como haber muerto... ...y haber resucitado al mismo tiempo. De ayer a hoy... ...he vuelto a vivir... ...y a tener nuevas esperanzas. Así que te encontré... ...en pleno idilio. ¡Qué belleza enamorosa! ¡Qué bonita es entrar y encontrarlas abrazándote! No, no estábamos abrazados. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Entonces yo estoy ciega. Mira, mejor vamos a... Oye, pero qué poca vergüenza tienes. Hay que ver. Ayer a punto de casarte con un hombre... ...y abrazándote con otro. Pero es que tú no eres más que una... ¡Eh, por favor, Marión! ¡No la defiendas, Luis Alfredo! ¡No la defiendas! ¡No la defiendas! Mira, no te metas más entre mi marido y yo. ¿Ok? Tú tires a tu novio. ¡Acaba de casarte con él! ¡No te metas más entre mi marido y yo! ¡No compliques más las cosas! ¿Está aquí escondido en el cama? Sí, yo también me siento un poco culpable. Zora, por favor, ¿por qué tú no me dejas hablar con Cristina para aclarar de una buena vez esta situación? No, Adán. Si lo hace, no te veo más. Pero fíjate, una muchacha tan inteligente como tú y se pone tan irrazonable. Pero tienes que entenderme, ¿vale? Tú eres el marido de mi mejor amiga, de mi hermana. ¿De qué marido hablas si ni siquiera me he casado por el civil? Bueno, se hubieran casado si la niña no se hubiera enfermado. Zora, ¿qué se te olvida que yo no fui a la iglesia? Cristina piensa que... que la boda solamente fue aplazada. Entonces vamos a sacarla de ese error. Déjame hablar con ella, déjame conversar con ella. No, no. Zora, ¿tú y yo somos gente honesta o no? ¿O no? Yo sé lo que voy a hacer. ¿Qué cosa? Desaparecerme. ¿Cómo? Sí, Inocencia se fue a su pueblo. Bueno, yo también me voy al mío. Pero bueno, Zoraida, ¿qué estás pensando tú? Y perdona que te hable así, vamos a dejar ahora de una buena vez nuestro sentimiento. Vamos a hablar de ti, tu infurio, tu superación, tu cara de la vida. ¿Tú crees que eso es bueno? Es una actitud muy fácil, perdóname. Abandonarlo todo. No. No debe ser, ¿entiendes? No puedes perderlo todo. Ir a encerrarte en un pueblo. Tal vez sea mejor así, Adán. Que yo... Que yo me vaya. Así, bueno, yo te olvidaré. Ay, tú también me vas a olvidar a mí. Ah, tarde. Gracias, mi mamá. Siéntese. Pues sí, así es la cosa, mi cabrón. La docencia se va y ya no la voy a volver a ver más pronto. Bueno, ¿y de dónde le vino eso a esa muchacha? Ella quiere irse para su pueblo, para su familia. ¿Y lo de la enfermedad? Yo creo que en parte es por eso. Sí, es verdad que ella, así como está, que se siente toda desdichada, pues es lógico. Que busca refugiarse en lo suyo, en la gente que la quiera, en su familia. Que busca el consuelo y el cariño de la gente de su sangre. Sí, sí. Soy igualito a como cuando uno estaba chiquitico. Le daban un pequichazo en ese día, salía gritando, mamá, mamá. Sí, eso es cierto. Pero también es verdad que ella le tiene miedo al tratamiento. Ah, no, no, pero eso no debe ser. Hay que convencerla que eso es una locura, que tiene que hacérselo. La muchacha habla no con ella. Zora me dijo que no pudieron convencerla de que se quedara aquí. Pero que casi le hicieron prometer que se va a someter al tratamiento preventivo. Ya claro, así es lo que tienen que hacer. Sí. Pero se va. Se va, Fonseca, no la voy a volver a ver más nunca. Mira, Abelino, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se va a sacar de la cabeza esa muchacha? Creo que nunca. Ni de la cabeza, ni del corazón. Ella es como decía mi vieja. Que Dios la tenga en la gloria. Como decía... Mi alma gemela. La única mujer que voy a querer en mi vida. Y fíjese lo apagadita que se ve. Qué distinta de la inocencia que yo conocí, ¿verdad? Aquella muchacha que era exuberante, llena de vida. Que cada vez que pasaba los ojos de los hombres se iban atrás de ella. Así como está, Fonseca. Apagadita. Golpeada. Es más... Yo creo que tal vez ahora la quiero más que nunca. Y no, señor. ¿Por qué no te arreglas un poquito, eh? ¿Por qué cargas ese pelo así recogido y no tienes pintura? Es que no tengo ganas. Y tan bella que estabas el día del... La despedida de soltera. Ay, ¿y el día de la boda? Bueno, de la supuesta boda, porque no llegó a la boda.